¡Hola! ¿Qué tal? Soy Enrique Ceballos, curador del Ciclo de Cine del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y en el marco del Festival Ala Sobre Rieles, desiertos de norte a sur, quiero invitarles a que no se pierdan de la segunda película que integra el ciclo de cine Caminantes, que forma parte de las actividades del mismo festival. Caminantes propone para ustedes Trópico de Cáncer, un documental del año 2004, documental mexicano, dirigido por Eugenio Polgowski, un realizador que dejó para México estando en vida una obra documental enteramente dedicada a estas confrontaciones difíciles que se tienen entre la vida rural y la voraz dinámica de modernidad y de urbanización que padecen muchas comunidades. En Trópico de Cáncer vamos a mirar precisamente la historia de una familia que sin alimentos suficientes salen a la caza de animales para poder solventar el hambre. Esta familia se ubica en los desiertos de San Luis Potosí y es este escenario árido, difícil, pero también muy rico en paisajes, lo que nos va a entregar una de las historias más conmovedoras y poderosas en la filmografía del mismo Eugenio Polgowski. Esta cinta fue nominada a los premios Ariel como Mejor Largometraje Documental y también como Mejor Ópera Prima. Asimismo fue ganadora del Festival Internacional de Morelia dentro de la categoría de Mejor Documental. Pueden revisar naturalmente más obra de este realizador queridísimo y premiadísimo alrededor del mundo, Eugenio Polgowski, que nos ha dejado cintas como Mitote del año 2012, Un Salto de Vida del año 2014, entre otros tantos documentales que son ciertamente maravillosos y celebratorios. Pueden revisar más actividades del Festival Ala Sobre Rieles en las redes sociales del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba ferrocarriles. Muchas gracias, recuerden que todas las películas curadas en nuestros ciclos de cine digitales pueden encontrarlas en el portal filminlatino.com.mx de manera gratuita.